¿Qué es el simulador empresarial? Lo que estamos haciendo hoy es utilizar un simulador empresarial. Este tipo de simulador nunca se ha utilizado en universidades. Lo hemos comprado a una empresa finlandesa que se encarga de hacer estos simuladores para grandes empresas. Tienen una consultora en España que está autorizada para venderlo y los hemos convencido para poderlo utilizar en el MBA. Entonces podemos decir que es el primer máster que utiliza este tipo de simuladores. Son simuladores de tablero. Se salen un poco de lo que son los simuladores empresariales ya que se suelen utilizar más en ordenador. Y lo que estamos haciendo hoy es la segunda sesión. Los alumnos están trabajando en equipos. Son una empresa ficticia que se llama Fenix que lo primero que hicieron fue analizar su situación actual, los productos que tenían su cartera, los competidores que estaban haciendo, en qué mercados estaban. Y a partir de ahí decidieron para el primer año sanear la empresa. Cada equipo tomó sus decisiones, saneó la empresa y vieron lo que se ganaba simplemente tomando decisiones de eliminar algún producto, cambiar algún mercado. Hoy lo que estamos haciendo ya nos hemos metido en el año 2. Llevamos un poquito más allá. Lo que estamos ofreciendo es servicios de valor añadido a nuestros clientes. Entonces en la primera hora de la simulación cada equipo ha elegido qué servicios de valor añadido va a ofrecer a sus clientes. Y ahora lo que están ya jugando es van sacando tarjetas de clientes y van viendo quién gana a los clientes en función de lo que han decidido antes. Al final lo que tendremos es si les han ganado sus competidores y también entre ellos mismos quién consigue más beneficios con sus decisiones que han tomado anteriormente. Y finalmente nos quedará ya simplemente ver qué haríamos en el largo plazo a 3 o 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!